Tu madre, si tu madre te pregunta, que si te estaba, que si te estaba enamorando Si tu madre, si tu madre te pregunta, que si te estaba, que si te estaba enamorando Oye, morena, tu le dices que no, que era un secreto que te estaba enseñando La calle es de eso que yo no vuelvo a amar, porque veo que es cierto que me quieren matar La calle es de eso que yo no vuelvo a amar, porque veo que es cierto que me quieren matar Tu madre, si tu madre te pregunta, que era lo que era lo que te decía Si tu madre, si tu madre te pregunta, que era lo que era lo que te decía Oye, morena, tu le dices que no, que era un secreto lo que yo te tenía La calle es de eso que yo no vuelvo a amar, porque veo que es cierto que me quieren matar La calle es de eso que yo no vuelvo a amar, porque veo que es cierto que me quieren matar